MÚSICA MÚSICA En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en esta mañana, en este lunes, quienes estáis aquí en la Basílica de la Concepción y aquellos que nos siguen a través de Trece Televisión, particularmente los enfermos, los ancianos, los cuidadores. Somos convocados a escuchar la Palabra de Dios para confrontarla con la vida y a participar del cuerpo y la sangre del Señor para fortalecer nuestra vida de fe y nuestro testimonio ante el mundo. Así nos somos convocados y así, de una manera especial, al comienzo de la celebración, miramos dentro de nuestro corazón, nos reconocemos necesitados de la misericordia del Señor y humildemente imploramos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿por qué te enfurece y andas abatido? No estarías animado si obraras bien, pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces, para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra. Y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a las espaldas mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lucharé en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie da al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Evangelica ticta delanto, rostra delicta. Como Fray Luis de León, en la Universidad de Salamanca, yo podría comenzar estas palabras diciendo, decíamos ayer, por este paréntesis que he tenido, ¿verdad? Por el ministerio y la misión que me ha llevado a Cuba durante todo el mes de enero. Para acompañar a los sacerdotes y a esa iglesia que peregrina en Cuba en medio de las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios. Esa iglesia cubana tan querida, tan cercana, tan hermana, por la que yo les pido especialmente que recen, que recen por ella, por toda la iglesia que está allí en Cuba. Es una cuestión que creo que también desde aquí estamos llamados a hacer, a rezar y ayudar en lo que podamos. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en la palabra de Dios, en esta palabra que hoy se nos ofrece desde la liturgia. Por una parte, lo sabemos bien, el famoso pasaje de Caín y Abel. Más que una historia, ¿verdad? O más que historia, es, digamos así, la explicación de muchas veces de la debilidad del ser humano y de la condición humana. Después de ese pecado, ¿verdad? De haber, no haber querido tomar la sabiduría de la vida, sino haberse llevado por un poco las apariencias del árbol del bien y del mal y haber comido de ese fruto apetitoso aparentemente, ¿verdad? Y por el cual el hombre también entra en esa dinámica de alejamiento, extrañamiento de Dios, ese pecado. Hoy nos encontramos con este primer homicidio, ¿no? Este primer asesinato, esta primera gran ruptura también con Dios. La primera había sido querer ocupar el lugar de Dios. Adán y Eva, el pecado fundamental, el pecado original, viene por siempre el pecado de todo hombre y en todo momento, ¿no? Querernos hacer Dios, querer ocupar el lugar de Dios. Y por lo tanto, cuando hacemos eso, entonces entramos en una dinámica peligrosa que acaba siempre mal, porque la relación entre Dios y su criatura está siempre, digamos así, relacionada y vinculada por esa relación del creador y la criatura. Y por lo tanto, querer ocupar el lugar de Dios es siempre querer ponernos por encima de las situaciones y de las cosas sin reconocer nuestra propia condición de hijos y también necesitados de fragilidad en muchos casos, ¿no? Pero en este pasaje de Caín y Abel, lo que contemplamos es algo que también podemos experimentar en nuestra vida y que podemos ver en la sociedad o en la historia que se ha producido durante tantas y tantas veces. Cuando el hombre se aleja de Dios, entonces se convierte en destructor de sus propios seres hermanos. Cuando el hombre se sitúa fuera de la esfera de Dios, entonces se convierte en potencial asesino y destructor de los otros hombres. Se convierte en un lobo para ellos, se convierte en alguien devorador. Y es justamente esto lo que hoy nos plantea esta primera lectura del libro del Génesis. La lejanía de Dios nos convierte en personas que no ayudan a construir, sino que precisamente van a destruir. Es el paradigma de los celos, de la envidia, de tantas personas que muchas veces, movidas o encerradas en su propio egoísmo y de alguna manera, no sé cómo decirlo, estar dentro de sí encerradas, les lleva precisamente a ser destructores para con los demás. Porque no son personas de grandeza de ánimo, de corazón abierto, que se alegran cuando se alegran los demás, o que cuando se alegran cuando les va bien a los demás, sino que los celos y la envidia les corroen por dentro y al final acaban, de alguna manera, poniéndose en contra de los otros, destruyendo de los otros, con la palabra, con los actos, con cualquier otro tipo de cuestiones. ¿Qué nos dice esto? Nos dice precisamente que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, entonces el ser humano que está a nuestro lado queda dignificado, queda protegido, queda amparado. Esa es la gran verdad. Esto es lo que se ha llamado muchas veces esta paradoja de la modernidad, que creyendo que matando a Dios, el ser humano iba a ser más libre, más independiente, iba a ser mejor. Y precisamente la historia y las grandes, digamos así, ismos de la historia, nos han demostrado que justamente cuando el hombre se aleja de Dios, el ser humano queda subyugado, desaparece la libertad, la justicia y la paz. Y hay muchas situaciones en el mundo que hoy también están atravesando esta ausencia de Dios y cuyas consecuencias son la guerra, la violencia, la injusticia, los presos, de alguna manera, esa manifestación fundamental. Por lo tanto, una llamada a permanecer cerca de Dios, a estar con Él, justamente en esta clave fundamental, no para ser destructores de nuestros hermanos, sino para ser precisamente hermanos unos de otros. Y la segunda clave es el Evangelio de hoy, en el cual los fariseos le piden una señal a Jesús. Parece que les parecían pocas ya los milagros que había hecho, las curaciones, la multiplicación de los panes. Y me fijo en una frase que quizá pase de esa percibida al principio, pero que nos puede dar idea un poco del sentimiento de Jesús. Jesús dio un profundo suspiro. Como diciendo, no habéis entendido nada. ¿Qué paciencia tengo que tener con vosotros? ¿Vosotros me pedís un signo? ¿Queréis que haya algún tipo de acontecimiento cósmico, apocalíptico, algo avasallador, algo tumbativo, para demostrar, verdad, que yo soy el verdadero Mesías y que he venido a liberar políticamente a este pueblo de Israel de la opresión del poder romano? Algo así querían los fariseos, ¿no? Que se manifestara de una manera apabullante, totalmente clara, totalmente poderosa, ¿no? Y Jesús viene a decir, no habéis entendido nada. Aquí, en este Evangelio de Marcos, dice que no se les va a dar ningún signo. En los otros, en algún otro Evangelio, ¿verdad? Dice que va a venir el signo, solo se les dará el signo de Jonás. Y luego lo explica, ¿no? Como Jonás estuvo tres días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará tres días en el seno de la tierra y luego será resucitado por el Padre. Este es el único signo. Jesús, en realidad, el signo que ofrece, al final va a ser el signo de la cruz. Este es el signo que es desconcertante para los judíos, que buscan signos. Los griegos buscan sabiduría. Como dice San Pablo, yo solo predico a Cristo y Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para los que han sido llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Este es el gran signo. La humillación de Cristo en la cruz, por amor, por puro amor, que se ha entregado y ha entregado su vida por la salvación de todos los hombres. Este es el gran signo. Desde entonces, la cruz y el amor se funden en una sola realidad y entendemos que son las que nos acompañan a nosotros. Y esos son los verdaderos signos. Los ciegos ven, los pobres son evangelizados, los presos son liberados. Esos son los signos de Jesús. Los enfermos son curados. De alguna manera, los signos de la cercanía y la sencillez de Dios hacia los hombres más pequeños. Como dice el Papa Francisco, ese estilo de Dios que es cercanía, ternura y compasión. Ese es el gran signo que podemos nosotros seguir transmitiendo en medio de nuestra vida y en medio de nuestra sociedad. ser testigos de la cercanía de Dios que nos hace a todos hermanos unos de otros y seguir, no quizá con grandes espectacularidades como le pedían a Jesús, sino con los gestos sencillos, cercanos y a veces escondidos, cuando la mano izquierda no sabe lo que hace la mano derecha, ser signos de este amor que Cristo ha venido a darnos. Ese es el verdadero signo de que Jesús ha vencido, de que Jesús, esas son sus credenciales auténticamente y que nosotros estamos llamados también a continuarlas y a testimoniarlas en medio del mundo. Que el Señor nos ayude a esto, que así sea. Gracias. Gracias. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es nuestro refugio. Te rogamos, óyenos. Seguimos orando por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, que parece que se acercan ya muertos a 40.000, más o menos. Por el eterno descanso de las víctimas y la pronta recuperación de los heridos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos también por la iglesia que peregrina en Nicaragua. Ayer el Papa se acordaba en el ángelus particularmente de un obispo que permanece encarcelado allí. Oremos también para que el diálogo pueda dar siempre frutos de paz, de reconciliación y de libertad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo que pone su confianza en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oremos. Orar a los hermanos para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Segismundo, Alfonso, Aureliano y Antolina, Familia Molina, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Un antídoto contra el caimismo es rezar el Padre nuestro, que nos confiesa a todos hijos de Dios y nos hace a todos hermanos unos de otros. Por eso podemos repetir las mismas palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, confédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Gracias. 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 Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 Oremos. Alimentados. con las delicias del cielo te pedimos Señor que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida la vida verdadera la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezcamos cerca de Dios y así seremos hermanos unos de otros. Buena jornada. Buenas jornadas. ¡Suscríbete al canal!